Muy buenas, os voy a presentar el unboxing de una nueva gráfica, esta es la R9270, que es la que ya tenía yo antes, y bueno, por fin, he cambiado ya de gráfica, pero no es la gráfica que estoy esperando, pero bueno, la he comprado porque me apetecía comprarla, y ya cuando salga la que quiero, que es la R90, pues es la que me compraré, pero bueno, esta no es la gráfica que quiero enseñar, esta es, la RX 470 con 4 GB de ASUS, vale, la compré por unos 200 euros, por precio de componentes, y como veis ahí, compatible con HDR, MDF, Direct12, y la tecnología esta de nanómetro este, de 14 milímetros, supuestamente te viene aquí con un código exclusivo de World of Warships, y bueno, este es el modelo de ASUS, este de aquí es la R270X, de SAFIR, y ya tiene sus tres añitos, y esta pues esto, así que vamos a ver lo que trae, por dentro, esta es la caja, por si acaso, luego hay que devolverlo, mejor no romperlo, ¿no? Pero bueno, voy a cambiar de mano, la verdad es que las cajas de SAFIR son un poquito mierdas, y pequeñas, pero bueno, lo que importa es que la gráfica va bien, eso sí, el modelo de, el modelo RX 470 de 4 GB de SAFIR, el Nitro, da mucho mejor rendimiento que este, que este de ASUS, lo bueno de este modelo lo de ASUS es que, se calienta menos, todavía no sé qué es, no sé qué es esto realmente, son como unas, como unos adhesivos, como unas, ¿cómo se llama?, unos velcros, o algo, unas tiras, no sé de para qué valen realmente, estos supongo que son unas pegatinas, luego las, saco, bueno, la verdad es que viene más completito, ojalá las pegatinas son para pegarlas aquí, y esta es la gráfica, que lo vais a ver a lo último, si retiramos esto, no sé, encontramos aquí con el manual, el manual, y, esto supongo que será para mí, que es un código, el disco para la instalación de los drivers, el driver, y el manual, este es mi almendador, por cierto, más o menos, voy a buscar esto de aquí, vamos a poner esto de aquí, el manual es el disco, la gráfica, y la nueva gráfica, ah, las pegatinas, y eso ya no sé para qué sirve, la de la G es más grande, tiene la comparación de las dos, que realmente esta es la hermana mayor de esa, los ventiladores, viene con el protector del PCI Express, no es una gráfica con la que me voy a quedar, sino que la cambiaré en cuanto salga la 490, así que me he cogido esto por eso, y además que se calienta menos, aunque no tenga la misma, el mismo rendimiento que la Nitro, pero bueno. ahí está la entrada de alimentación a la gráfica, y eso es todo. Subiré vídeos con el rendimiento de la 470, a ver la mejora con referente a la 270, en los vídeos que tengo con Squad y esos tipos de juegos, y eso, hasta aquí es todo. ¡Gracias! ¡Gracias!